No sé qué decir. Hoy la reseña es sobre la paleta de Jaclyn Hill. Vamos a ver los swatches de cada color y este look es el que les voy a hacer, así que sigan viendo. Bueno, vamos con los swatches de la paleta. Bueno, en la primera fila tenemos colores hermosos. Estos yo he visto en los... ¡Uh! Número color. Segundo. Este es más rosado, más peach, como más durazno. Y este es más amarillo. Ok. Ok. O sea, este es más café y este es más durazno. Estos rosados me encantan. Se ven súper lindos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Esto es más complicado de lo que se ve. ¡Uh! Esos son nuestros colores. ¡Me encanta! ¡Me encanta este! ¡Me encanta! Se ve tan lindo. Me encanta, me encanta. Vamos con la segunda. ¡Uh! Me gusta. Son más colores cafés. Son colores cafés. Me gustan. Los tres últimos se ven así. ¡Wow! ¿Qué? No. No. Me morí. Me morí. O sea, miren la pigmentación, por favor. No puedo. En serio. ¡Qué lindo! La mejor compra de mi vida. Ok. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Ok. Me falta mucho. En serio. Ni siquiera toco mucho. No. ¡Qué hermosos! No puedo. ¡Qué hermosos! ¡Qué hermosos! Really? Jacqueline Hill. ¿Qué pasaste? Ahora entiendo por qué ella dice que tomó dos años hacer esto. Dos años. Pero es un buen trabajo. Me parece que el precio no está tan mal. Eso costó 38 dólares. Morphe sí tiene para traer a Ecuador. pero el envío solamente me cuesta una paleta. O sea, la paleta costaba 38, el envío costaba creo que como 32 dólares. No sé, les voy a dejar ahí de imagen del envío de Morphe para que me crean. ¡Damn! Este me encanta. Me encanta. Es como un cranberry. Está bonito. Y el azul. El morado está súper lindo. Y este color no lo entiendo. Es como un plom. Ah, ya entendí. Es un morado. Es un morado. Sí. Es un morado. Solo que no lo había visto. Ok. Wow. ¿Qué? Es increíble ese color. Eso lo voy a utilizar ahorita. Ahorita. Me encanta. El resto está chato. está súper lindo este color. Este morado está súper lindo. Este es café. Sí, café. Está bonito. Me gusta. Este es el color que más ansío probar porque tengo muchas paletas con sombras negras y no. Espero que se no me decepcione. Girl. Creo que sí, no me va a decepcionar. Yes. Yes, yes, yes. Es que hay muchos negros que pintan como gris. No me gusta porque cuando quieres hacer un monkey negro no. O sea, queda gris. O sea, no. Ya tengo unas cuaches. Ay, qué lindos. Ahora sí, vamos al tutorial de ojos. Ya les hice zoom para que vean todo perfecto. Me puse polvo translúcido para evitar que se caigan todas. Porque ya tengo que usar la base. Quiero hacer un look tipo naranjita con un semi-cut piece como estos colores. Colores verdes. Porque se ven hermosos. Voy a empezar con el color en transición. Este voy a utilizar. Voy a empezar con este colocándolo en la zona de transición que es justamente esta en donde se une el párpado móvil con el párpado fijo. Voy a colocar en medio muy despacito. Y lo voy a llevar un poquito hacia adentro porque voy a hacer un semi-cut piece. Entonces tiene que verse también el color dentro. Lo que queremos es que un color en transición sea literalmente que no se vea casi porque vamos de menos a más. Eso es lo que queremos. Como que un degradé entre el más que no se vea mucho o sea el más claro a el más oscuro. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora pon la misma pero vamos a tomar un tono un poquito más oscurito que va a ser este amarillo porque quiero que se vea muy muy naranjita. Entonces encima pondré otro pero el amarillo le va a dar ese toque bien cálido. Ay me encanta me encanta como se difumina en serio. Oh por si acaso la brocha que estoy usando es esta no tiene marca no sé ni dónde no me acuerdo pero es que para las brochas no es necesario gastar una fortuna tampoco yo creo que si es de buen material o sea que tú la pruebes y se mueva bien o sea se mueva bien es suficiente o sea no necesito hacer una MAC o lo que sea para mi criterio obviamente todo el mundo tiene sus propios criterios pero yo pienso si yo maquillo con esto me maquillo maquillo gente con esto y me sirve bueno seguimos con este naranjita este 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 para ir dando un toque más naranjita con la misma brochita porque como les digo lo que quiero es hacer un difuminado entre estos colores lo que queremos es que se vea totalmente igual aquí y en el centro porque esa técnica de ojos es así este color que es un naranja ladrillo voy a colocar con una brocha así yo maquillo con ellos y son super lindas son de la marca Six Flags es así me llegaron al Ecuador todo bien las compré por la página Shein ellos creo que las distribuyen y me costaron 32 dólares creo y era un set de 15 creo sí 15 brochas entonces les voy a dejar la información abajo si quieren que les comenten sobre estas para qué sirven y todo eso me avisan bueno sigamos este color lo estoy ubicando más abajito con esta voy a pasar por encima sin coger ningún color para difuminar todo voy a hacer como una más precisa todavía esta es súper súper chiquita con esta voy a ubicar este que es como un café o sea es un naranja pero más ladrillo pero más 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 intenso en la cámara no sé por qué se está viendo más como morado pero no se los juro que no entonces vamos un poquitito y vamos a ubicar más en la parte externa hasta la mitad vamos a llegar que tal me gusta mucho mucho es importante ver el maquillaje así como lo estoy viendo ahorita porque el punto es que queremos que cuando abramos la mirada se vea arriba bonito entonces aquí es cuando podemos perfeccionar porque si yo estoy así no se ve bien pero aquí podemos perfeccionar ahora sí vamos con el crease del cut crease you know aquí ok yo voy a coger mi corrector que es el pro concealer de LA Girl que me gusta mucho la verdad yo no hago ningún esfuerzo la verdad simplemente al al abrir así el ojo la propia brocha se hunde en el huequito del ojo y listo esta técnica me gusta porque hace ver el ojo más grande porque por ejemplo mi párpado o sea el párpado lo hace ver más grande porque mi párpado no es tan grande o sea si se dan cuenta mi párpado es hasta aquí pero lo haces hasta arriba y se ve ahora sí viene la magia bueno vamos a hacer un degradado entre estos cuatro colores entre estos cuatro colores quiero hacer un degradado así y adentro hacia afuera entonces para esto voy a tomar primero este miren esto porque es mejor bueno vamos a ubicar todo el párpado de este color porque igual queremos que este sea la base y simplemente los otros van a hacer la profundidad y así listo así vamos tranquilos que esto no se quede así vamos a ubicar justo en el medio vamos a ir donde un color más oscuro para que vaya en la misma dimensión vamos a colocar en el medio pero más hacia la parte externa porque vamos a comunicar esto con lo de arriba con el siguiente color pueden ver la la transición el más claro el más oscurito y luego este vamos a tomar el último color el verde oscuro y vamos a colocar en la B externa este color ok vamos a volver al naranja porque se desaparece un poquito y lo vamos a difuminar aquí el amarillito para iluminar la ceja ya me quité la parte de aquí y me hice la cara sorry es que se cortó bueno ahora vamos a la parte de abajo si se dan cuenta aquí está como manchado pero eso no importa porque lo que vamos a hacer es unir toda la parte de abajo con la parte de acá para dar un final bonito entonces vamos a tomar los mismos colores que usé al principio en realidad puedo utilizar cualquiera de estos yo voy a empezar con el amarillito porque es el más el que más le di fondo eso se ve como amarillo al fondo entonces vamos a llevarlo hasta acá para ir empanejando estos colores ven así bueno con una brochita plana así voy a colocar un color más naranja es el de aquí esto eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer prácticamente lo de aquí afuera vamos a hacer aquí abajo también a la esquina externa vamos a colocar el verde oscuro es aquí donde termina no sé no estoy en mood de delineador negro es el color piel este es de NYX se llama el wonder pencil de NYX el color piel listo ok voy a colocar un iluminador voy a utilizar el amarillo con un pencil brush una ahí pueden ver es así muy como un lapicito aquí si notas estoy difuminando un poco para que no se vea como que un punto blanco en serio no me uso para nada ubico en el animal y luego lo subo con la otra sombra lo subo con la otra sombra y ahora lo bajo en la otra parte del animal y difumino pestañas dos tres done para los labios voy a colocar este color nude porque quiero que los ojos sean el número de atención y se llama matte innocence de milani y nada ya tengo por eso mi iluminador de rubor y todo eso y vamos a colocar y bueno chicos este es el look terminado pueden dejar un like y suscribirse espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chau Gracias por ver el video.